Casi, casi, pivoteado, ¿ok? Casi, casi. El giro a la izquierda se marca de esa manera. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Justamente lo vas marcando como 1, 1. Se intercala. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se va a ir acalando 1 y 1. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y regresas a tu base. 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Giro izquierda. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Cuál es la diferencia de izquierda a derecho? Que en el derecho justamente cuando vas a marcar el 3 lo avientas para poder terminar tu tiro. Y en este es un hilo nada más lo pivocas. ¿Ok? ¿Por qué? 1, 2, 3, 6, 7.